El vocero del movimiento Bien Común, Ico Abreu, exige a la Cámara de Cuentas de la República una auditoría de los fondos manejados por el Ministerio de Educación desde el 2012 a la fecha porque alegan que han sido malversados. Venimos a reafirmar nuestro compromiso para que todos los dominicanos y todas las dominicanas reciban una educación digna, de calidad y liberadora. Para que los recursos que deben estar destinados a esa educación no sean invertidos en proselitismo, no sean invertidos en eventos que van a crearle capital político a ningún ministro. Estamos exigiendo que Carlos Amarante Barret y que Andrés Navarro hagan una rendición de cuentas de en qué han invertido el dinero que a este pueblo le costó tanto sacrificio que en esta misma plaza, la plaza que se reconoce como la plaza del 4%, se manifestaron durante dos años. Este pueblo se manifestó durante dos años y no fue para darle dinero a Amarante Barret y Andrés Navarro para que hagan campañas presidenciales como las que estamos viendo, que están haciendo campañas multimillonarias y queremos saber de dónde está saliendo ese dinero. Recordar que el ex ministro de Educación, Andrés Navarro, anunció, o el renunciante, más bien anunció su renuncia al cargo y lanzó su precandidatura presidencial de cara a las elecciones de mayo 2020.